La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Projetamos jamás desertar, projetamos jamás desertar, la firme con la fe en el aprismo, que es de ver sin descanso luchar, la amenaza del imperialismo, que a los pueblos quieren conquistar. A brindas a luchar, unidos a vencer, de volación hasta triunfar nuestra revolución. A brindas a luchar, unidos a vencer, de volación hasta triunfar nuestra revolución. ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva Néstor! ¡Viva! Ven al camino para compartir, ven al camino para construir, Armando llegará, el pueblo triunfará, estrella alumbra ya nuestro destino. El APRA es el camino, el APRA es el camino, el APRA es el camino. ¡Bravo!